Me dio hasta abajo y se le vi el gistro No me acabaron que mis ojos han visto A mi tu eres un challenge como los de TikTok Tu eres un problema y yo amo los conflictos Y dice, ella le dio hasta abajo y se le vi el De todas sus amigas, ella es la que más No paso por el agua y tú dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Pero era un problema, problema